En noviembre de 2019 se dio en adopción a la pequeña Samantha, a una familia fuera de Pérez Celedón. El caso de esta pequeña fue muy conocido en el país por la situación crítica en que fue encontrada la menor tras una denuncia que se realizó. La niña fue rescatada de su casa en Ojo de Agua de Pérez Celedón en marzo de 2017. En ese entonces tenía cuatro años. La menor estaba en estado de desnutrición y múltiples heridas en todo su cuerpo, tanto que tuvo que ser operada en dos ocasiones. Ahora con ocho años de edad vive en mejores condiciones y es feliz. Así lo precisó la directora regional del PANI, Yolanda Barrantes, quien ante una consulta de TV Sur Canal 14 indicó que el departamento de adopciones da seguimiento a la menor. La niña fue declarada en abandono y posteriormente fue dada en adopción. ¿En este momento ya ella vive con una familia? Muy bien, muy bien. ¿Usted le da seguimiento? Cuéntenme un poco. Sí, claro, el departamento de adopciones es quien da seguimiento por un tiempo prudencial sobre la familia que adopte la niña. Y en ese momento yo presidí el consejo de adopciones cuando ella, bueno, llegó el proceso al departamento. Y ella está muy bien, está muy feliz. Por ello la funcionaria instó a la población a que denuncen cualquier hecho de violencia contra los menores de edad. Nosotros no, pero te digo, el departamento de adopciones es el que le da seguimiento a través de sus profesionales. Un caso muy doloroso y que, bueno, por dicha se rescató a tiempo la menor. Exactamente. Por eso es que yo hago un llamado a que siempre que el vecino que está oyendo que el niño es maltratado, que no tenga temor de denunciar, que para eso estamos, que ahora tenemos el 911 y está la URAI, atención, 24-7 en la región bronca. La pequeña niña, según el PAN, ahora vive con una familia que le brinda mucho amor.